¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están todos listos! ¡A la una, a las dos, a las tres! ¡Un, dos! ¡Suscríbete al canal! ¿A mí? Tomaré el almuerzo, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi niño, ¿algo te molesta? Mi niño, por favor no cierras mi cola Detenta y pelea ¿Qué es eso? Fue una vez que me escribí Listo, ¿no? No es que me diga Listo, ¿no? No lo sé, ¿no? Enfaltamos la nube ¡Suscríbete! 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 Oh, dear. Oh, my. Oh, dear. ¡Hola, Dora! ¡Hola! Soy Dora. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es lo que quieres? ¿Me podrías dar? Bien. Una mordida. ¡Sí! Mi chocolate. Get the pellets. Get the pellets. Come on. Run into them. Do it. F***. 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 So I f***ing hate you. Mue. F***. ¿Saben qué? Los amo, chicos. Ya tomaste mucho. Ey, Napsa Vlog, adivina qué. Te amo. Y a ti? No. A ti no, Bob. Te odio. Te odio con Odio Jarocho. Y a ti no, Bob. Te odio. Te odio. Te odio. Es esta. ¿Qué es eso? Es súper pequeña, no veo nada. Te odio. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!